Pues qué tal, SabanduchisGamer, yo soy Draco y estamos en el rincón del gamer y hoy nos acompañan el comandante Marcus, ¿cómo está comandante Marcus? Aquí ya estamos bien, listos para hacer este tema y pues vamos para allá Bien, soy yo muy querido comandante Marcus para que le arregle por ahí el volumen y también nos acompaña nuestro queridísimo poder latino, ¿cómo estamos mi querido poder? Nosotros muriéndonos de frío y usted bien primaveral, a ver cuéntenos Es que ya salió el sol hoy, caro Bueno, primero saludos a toda la bandota, pinche bola de prang, ganas de niños ratas, ¿cómo están? Yo soy poder latino y pues sí, hace dos días estuvo cabrón el frío, anoche igual pero hoy por fin ya salió el sol y mira, papá, derechito a la playa Usted me fue a nadar ahí al pinche río, ya vengo de ahí y hacen pedos Muy bien, muy bien, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un juego que ya tiene bastante tiempo que salió hace 30 años exactamente, y estamos celebrándolo hace 30 años Usted me nacía, güey Exactamente, no podíamos hablar de este juego, no podemos dejar de mencionarlo y festejarle sus 30 años porque es un grandísimo juego De hecho este año hay varios, no es el único título, hay varios juegos y los iremos hablando del transcurso del año que han cumplido ya sus 30 años Y uno de los primeros que tenemos que mencionar sin duda alguna es el de Street Fighter 2 Un juego que conocemos todos técnicamente, conocemos a sus personajes y que hablaremos de él el día de hoy Pues bueno pues, vamos a iniciar, esto es el Rincón del Gamer y aquí iniciamos ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el Rincón del Gamer, iniciamos Pues bien chicos, vamos a hablar de esto que es el juego de Street Fighter 2 que todos conocimos Y vamos a preguntarle primero a los más morrocotudos Vamos a preguntarles, ¿Cómo conociste este juego? Y vamos a empezar con el Comandante Gaffe Comandante Gaffe, cuéntenos, ¿Cómo conoció a Street Fighter 2? Pues este juego, yo lo conocí cuando... Más que nada cuando era pequeño Ahí mi padre siempre contaba sus historias de cuando iba a las maquinitas y jugaba Ya sea en contra de la máquina o con sus amigos Y pues la verdad sí me llegó a interesar este juego al principio Y también al final obviamente Pero más al principio era una intriga por saber qué sorpresas me iba a traer este juego Ya cuando lo pudimos jugar en una máquina Pero de esas, lo que venían haciendo los refrigeradores, las grandotas Ya cuando lo pude jugar con los botones originales Pues la verdad sí se sentía muy bien La experiencia era muy buena Pero gracias a mi padre lo conocí este juego Muy bien, muy bien O sea que su papá también le heredó ese gusto por los videojuegos, ¿no? Eh, sí Muy bien A ver, me quedo a poner latino ¿Usted cómo conoció a Street Fighter 2 de World Warrior? Fíjate, les voy a platicar algo muy bonito, ¿no? En los años 1600, por ejemplo No, no es cierto No, fíjate, Garita, recapitulando Si mal no recuerdo A ver, ayúdame, ¿por qué ese recuerdo lo tengo vago? ¿Fue en el Nintendo? ¿O ya en el Super? Porque si la neta no recuerdo Yo lo jugué en consola Definitivamente lo jugué en una consola Ok Es que sí salió Hay que reconocer que sí salió Para ambas consolas Pero el arcade era diferente, ¿no? También me acuerdo de eso A ver Salió para ambas consolas Salió para el NES Era una versión pirata del Family Y sí salió el juego para el NES Con unos gráficos muy Obviamente de 8 bits Y salió para el Nintendo 64 Perdón, para el Super Nintendo Para el Super Nintendo Que era el más parecido Era muy similar Y de hecho fue muy apreciado Este juego Y daba el potencial de la consola Porque sí era muy parecido Al del arcade Entonces, este No sabía decirte si lo conociste En el NES En los cartuchos estos De Family Piratones O lo conociste En el de Super Nintendo Que era el más parecido Al arcade No, sin duda Ha de haber sido entonces En el Super Nintendo Ok Lo llegué a ver En algunas No lo jugué Pero sí lo llegué a ver En las maquinitas Precisamente Las famosas maquinitas ¿No? Arcade Sí A mí ya me tocó ¿No? Porque yo era muy niño Pero a mí ya me tocó Otro tipo de juegos Cuando me mandaban A las tortillas Porque ahorita Venga, voy a la papel Ya me metieras Maquinita de otro pedo ¿No? Ya me tocó Otros juegos Pero sí me tocó Ver el Street Fighter En arcade Y como que Sí tengo ese vago Recuerdo que era Un diferente Al que teníamos En la consola De eso Si me acuerdo Pero yo lo conocí Ahí en la consola Y yo creo que Pues indiscutiblemente Es un juego emblemático O sea Yo creo que no tiene Otro nombre O otro techo Donde lo podemos meter Más que ahí Definitivamente La verdad es que Street Fighter Y bueno Pues yo lo conocí En arcade De hecho Conocí a su antecesor El Street Fighter El original Un juego muy difícil Para sacar los combos En aquel entonces Todavía no se conocía Esta Los combos No se conocía Deslleno La combinación De botones Por ejemplo Para sacar El aduken Que es adelante Abajo Adelante Este En aquella época Porque teníamos que hacer Tallar a la palanca Porque no eran controles Eran palancas Este Estar detallando Para sacar el aduken ¿No? Ya en el Street Fighter 2 Fue cuando se empezaron A aprender estos Este Movimientos Del U El mantener La palanca Hacia atrás Dos segundos Y hacia adelante Para sacar El combo De gile Abajo Arriba ¿No? Abajo Adelante Abajo Para el shoryuken O al revés Abajo Adelante Abajo Adelante Para sacar el shoryuken Que eran movimientos Que en aquella época Pues no conocían los gamers Que estaban aprendiendo Estaban aprendiendo Pues ya son muy comunes Se usan en cualquier juego Pero en aquella época No se utilizaban tanto Entonces A mi me gustaba Era un juego Que pues Lo tenían Técnicamente Las farmacias Creo que las farmacias En aquella época De los 80 Se volvieron ricas Por decirlo de esa manera Dado que Este Aparte de la venta De medicinas Tenían Pues mínimo Unas Tres arcades Tres muebles De maquinitas Que obviamente No eran nada pequeños Era una televisión De aquella época Un mueble Bastante robusto Y este Pues el escándalo Se les ponían bocinas Aunque no eran bocinas Muy fuertes Escuchabas mucho ruido Es uno de los juegos Que su demo En el demo Sale El escenario De Dalsim Se escuchan los elefantes Escucha kilómetros De distancia Entonces Es un juego Que lo escuchabas Lo reconocías Y sabías que estaba En cierto lugar Por ese demo De pelea Que se lo escuchaban Los elefantes De Street Fighter Y la verdad Es un gran juego Lo seguimos reconociendo Lo seguimos apreciando Como que si Capcom lo ha dejado de lado Creo que la última entrega Fue Street Fighter V Y pues bueno No ha sido tan bueno Tan elogiado Como los primeros En particular el 2 Que es el Creo que fue el mejor De toda esta De esta entrega De esta saga De Street Fighter De Capcom Y bueno Pues yo lo conocí Igual en las arcades Cuando iba a las tortillas Y veía a mucha gente Jugándolo Y era fantástico Ver esos gráficos Para mi en esa época Porque era Era un vil morrito Entonces Este Pues bueno Vamos a pasar A Ya que lo conocimos Y lo probamos Y lo jugamos Que personajes Les gustaron De este título Que personajes Vamos a manejarlo En dos áreas Que personajes Les gustaron Y que personajes Odiaron Técnicamente De este título A ver mi querido Comandante Pues uno de los personajes Que a mí más Me gustó Por el estilo Bueno más que nada Por el estilo Fue que En ciertos puntos Es como la contraparte De Ryu A mí me agradaba Por Pues obviamente Por su estilo Por la forma En la que Pelea Aunque casi Bueno Por no decir Que es casi igual Al estilo Que tiene Ryu Pero me agradaba Mucho El estilo Que Que se le podía dar Uno de los personajes Que no me No me gustó Mucho Ahí si no mal Lo recuerdo Era Uno que era De origen Mexicano Creo Era más de un estilo O me estoy equivocando Ya estás hablando Del Super City Fighter Ajá No Debe no salió En esa entrega En esta No No había En esos personajes Todavía Estás hablando Tú de T-Hack Que era el mexicano Pero era de la entrega Del Super City Fighter Otra versión Ah ok Quiero mencionar Que City Fighter 2 Tuvo varias versiones Tuvo City Fighter 2 El City Fighter Turbo El City Fighter New Challengers Exactamente Super City Fighter 2 Salieron bastantes entregas Y que de aquí Fue Hay que también detonar Mencionar Cabe importante mencionar Que de aquí surgieron Los combos Por los bugs Que tenía Es precisamente Steel Fighter 2 ¿No? De ahí lo agarró Killer Instinct Lo agarró Mortal Kombat Bastantes juegos Para hacer Los combos Pero bueno Regresando Este Ya no sé si te acuerdas Qué personajes habían En ese estilo Mi querido Marcus También hay que aclarar Y entender que pues Marcos No es De la época No es de la época No es un erudito Del tema ¿No? Entonces Más o menos No estaba hablando De lo que él recuerda Y es válido ¿No? Que nos diga Que también estuvo T-Hub En este juego ¿No? Pero Otro Otro que Ese sí estaba ¿No? Era Blanca Era como Brasil Blanca A ese A veces no me gustaba No por el tema Del cual los combos Sino que a veces Yo sentía que Para ese tiempo Estaba muy poderoso O sea Muy roto Como diría Porque podía ponerse Eléctrico O modo eléctrico Y pues Ahí como Que si era O sea Si era muy difícil Para mí Pelear en contra de él Pues no No me gustaba Porque ya luego Cuando aprendías A ocuparlo Pues sí estaba roto ¿No? El personaje Tenía sus fallas Tenía sus fallas Si Blanca También tenía Puntos débiles Que si sabías manejar Pues si le daba Las pasas Las pasas Muy bien Mi querido Poder Latino ¿Cuáles fueron Sus personajes favoritos Y los que más odio De este fighter? Pues obviamente El favorito Yo creo que todos Coinciden ¿No? El típico Ryu ¿No? Todos ahí Por el El ser el El protagonista ¿No? De este juego Pero fíjate que también Me encantaba mucho Este Estoy tratando de acordarme El de la más cara Con la garra Vega Era Vega ¿No? Español Vega Sí Me gustaba jugar con él Aunque de él sí Creo que nunca pude Sacarle un combo Precisamente Estaba súper cabrón Pero me encantaba El cabrón Y el otro Era Guile También me gustaba Pero que sí O sea Lo que Eligía Casi siempre Bueno sí Casi siempre Era Este Ryu Y ahí ya Medio me iba alternando Con Vega Y con Con Guile El que sí odio Bueno Fueron dos Los que odié Primero Este El gordo Honda 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 Ese cabrón Lo odiaba Porque luego Se me ponía bien Pendejo Ya que no lo agarras El modo Te das cuenta Que pues Era una mamada Pero para esa poca A mí Se me ponía bien Pendejo Por eso Lo llegué a odiar El otro Que odié Indiscutiblemente Fue este Sagat Que era un hijo de puta Para llegar con Bison De plano Te lasabas La mitad De la lana Sí Creo que Era más difícil El pinche Sagat Que el Bison Porque sí No, no Era un dolor de huevos Ese cabrón Indiscutiblemente De ahí afuera No, no, no No odia a nadie más Más que Más que esos dos cabrones Bueno Yo a diferencia de ustedes Voy a A diferenciar O Disentir de ustedes Porque a mí Mi personaje favorito Sin lugar a dudas Y muchos van a pensar Pues Guy No Guy fue muy famoso Inclusive salió una película En la cual El protagonista del Guy El que hizo Guy Fue el Anglo Van Damme Pero a mí no Mi favorito siempre fue Ken Este El que se parecía a Ryo El arte Lego Digamos de Ryo Pero este te usaba Una vestimenta roja El Vegeta Este Yo siento que tenía Más personalidad Ken Que Ryo Me gustaba mucho Jugar con Ken Obviamente Los movimientos Los golpes Eran técnicamente Los mismos Los de Ryo Que los de Ken Este Pero siento que tenía Mejor personalidad Yo me inclina más Por Ken Que era estadounidense Aunque el nombre Suene medio raro En aquella época Fíjense que no era tan raro Y los voy a mencionar ¿Por qué? Porque muchos no conocen esto Para las chicas En aquella época Para los hombres Los cohetes de moda Eran He-Man Los Thundercats En el particular Los Gia Joe Y para las mujeres Los muñecos O las muñecas Famosas De aquella época Eran las Barbies Pero no solamente Se vendían las Barbies Se vendían a la Barbie Con su pareja Y su pareja Su novio De la Barbie Se llamaba Ken Entonces por eso A lo mejor Yo lo hacía eso Como que El galán Porque en aquella época El Ken también De las Barbies Era un galanazo Igual que la Barbie Entonces Ese era mi personaje favorito Me gustó bastante Si llegó a gustar a Guile Traté de De acoplarme con él Pero Lo sentía medio débil Para sacar Más bien En la parte de sacar Su combo El este Pues si ya ves Que sacaba su combo Así se llamaba el poder Que sacaba como El Alex Ajá Que sacaba como Un Boomerang Una media luna No El Boomerang El Boomerang era como El Hadouken Ajá Era como el Hadouken Pero como tipo luna ¿No? Media luna Ajá Y aparte Hacia la media luna Ese sí Lo conocemos todos Por la media luna Ah Que daba una patada Ajá Entonces Este Esa patada Se me hacía Se me hacía muy buena Y su combo También se me hacía muy bueno Pero que creen El estar dos segundos Atrás Y hacia adelante Y con el golpe Como que sentía Que perdía mucho tiempo De ataque O sea me sentía vulnerable En esos dos segundos Para poder sacar Esos poderes O sea que no sucedía Con Ken y con Ryo Porque tenías que hacer El combo de adelante Abajo adelante O la U Para sacar el poder ¿No? Entonces Este Por eso no me acoplé De negar Se ponía bien cabrón Bien cabrón Sagat Pero Balrog Si te agarraban Tus tres minutos De pendejes Te eliminaba Te sacaba de la partida De volada Entonces Yo creo que es el que más odie Y de ahí Yo creo que Más 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 Arriba de Balrog Sin duda Dos Que vamos a estar De acuerdo Todos Bison Porque sus pinches poderes Cuando se aventaba Hacia adelante Con el hombre Cuando hacía su patada Exactamente Que se deslizaba Y te trababa Güey Ya no te dejaba Hacer ni más O sea Caballo era un martirio El pinche Bison Oye En esa entrega Perdón que se interrumpa De ese Street Fighter 2 Ya podía Cambiarse de un lado a otro Sí Estaba aquí Y se movía al otro La chinga Su madre Si ya se podía ¿Verdad? El Bison Desaparecía del lugar Ajá Estaba aquí Lo ibas a atacar Y ya se cambiaba Para acá No recuerdo Si era en esa entrega No Pero si lo llegó a ser No, no era No, en el 2 Lo que hacía Es que desde cuando Estaba así Y te brincaba Y te caía encima Y luego regresaba Y te volvía a dar un putazo O sea Se iba así No, no, no Brincaba así Con los pies parados Te caía parada encima Como si estuviera firmes Se regresaba Y volvía a brincar Hacia ti Y te daba un putazo Pero en lo que tú Estabas todo pendejo O sea Era un momento rápido Así Pum Te paraba arriba de ti Y se regresaba Y te volvía a pegar O sea Ya era el golpe así Era lo más Tenía un pinche combo Como tipo Este Calle o qué ¿No? Que se ponía así Todo blanco Y se iba sobre de ti ¿No? Ah no Ese es el de la lumbre Sí Es como el de la lumbre Ese se aventaba así Como si fuera un clavado Como un luchador Aparte Ese es otro golpe también Y aparte Uno Estaba así el jugador Y se te aventaba Con las patas Como si patinaras Ah sí Muy bueno Oye Indiscutiblemente Yo creo que Este pinche juego Fue como que el Partiaguas Para los actuales ¿No? Como bien lo comentabas El tema de De los combos Yo creo que Creo que fue el pionero Porque de ahí Como bien lo mencionas ¿No? Hoy en día Es como que De lo más Cotidiano Hacer ese tipo de combos Que antes era Dificilísimo Aunque bueno He de confesar Que hasta la fecha No puedo hacer El del puño de Río Y Ken Con Choruken Ah Choruken Hasta la fecha No lo puedo hacer No sé por qué De plano no puedo Este Pero yo creo que Sí fue el Partiaguas Para Para lo que tenemos Hoy en día Yo creo que por eso También es un juego Tan emblemático Porque como que fue La universidad En esa modalidad Para muchos juegos Indiscutiblemente Sí La verdad es que fue Es exactamente Como dices tú Fue el El ejemplo a seguir De los juegos de pelea ¿No? Ya habíamos tenido Juegos de pelea Como Punch Out Habíamos tenido Juegos de pelea Como este Ahí se me fue Un nombre por ahí Pero Este Para iterar El modo de juego En 2D 2D Obviamente ya lo sabemos De perfil Este Y con un fondo Fue como el El juego Este Pues Le llaman Que dos dimensiones ¿No? Dos dimensiones Ajá Donde vives Y el fondo Punto Exactamente Pero fue el juego Que impuso esa moda ¿No? De pelea Y luego con los bugs Que tenía Que a mí la verdad Nunca me tocaron Pero se llegaban a rumorar De los golpes Y de los combos Que de hecho fue El turbo ¿No se acuerdan? Que sacaba un chingo De Hadoukens El Keno El Keno El Río De ahí sacaron Los combos ¿No? Y muchos golpes O poderes ¿No? Como por ejemplo De ahí se tomó El combo De por ejemplo Juegos como King of Fighters ¿No? Que acumulabas Una cierta barrita De poder Y haces una serie De golpes rápidos ¿No? Para desmanar a tu enemigo O bajarle la mitad De la sangre Pues sacaron La idea principal Obviamente De Six Fighters Este En esos En estos momentos Y pues bueno Ya para irnos chicos Ya para despedirnos ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el juego? ¿Si fue un parteaguas Para ustedes? ¿Fue un gran juego? ¿O no? ¿Cómo ves? ¿Es un gran juego? ¿Me quedó Marcos? Pues para mí Si fue un gran juego Y si fue un parteaguas Como así Pues si Fue uno de los pioneros Para En este tema De los combos Muy bien ¿Para ti ¿Qué digo Poder Latino? Indiscutiblemente Si Como ya lo Lo comentaba Por Por la modalidad Por todo Si fue el Como lo dije Yo creo que Que no hay otro Techo donde ponerlo Más que La universidad Muy bien Pues vamos a despedirnos Chicos Vamos a despedirnos Y ahorita regresamos Vámonos Pues bien chicos Esto fue el Rincón del Gamer Espero les haya gustado Este aniversario 30 aniversario De Steel Fighter Estuvo en el Rincón del Gamer Mi querido comandante Gaffer Despídase Mi querido comandante Pues nos vemos Hasta la próxima Muchachos Yo soy el comandante Gaffer Comandante Marcos Y nos vemos Hasta la próxima Dale pues Gracias a Poder Latino Por estar con nosotros Y esta remembranza De este grandísimo juego Y su 30 aniversario Pues saludos a toda bandita Y pues ya saben No se olviden de comentarle Dale like Activar la pinche La campanita Este Y si no Pues aquí están Sus pinches cremas ¿No? Muy bien Pues yo soy el Dracon Nos vemos en otro próximo video Y veanlos Que ya estamos En full Facebook Gaming Ya estamos estudiando Facebook Gaming Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Esto es el Rincón del Gamer Y bye bye Bueno Aquí termina Otro video De Gamer Me recuerda Suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy MarlenBlock Y hasta la próxima